Pasamos a otros temas, porque en las últimas horas en el municipio de Sabaneta, esto es en el sur del Valle de Aburrá, fue capturado uno de los hombres más buscados del Valle de Aburrá. Solo ayer presentaba la alcaldía de Medellín el cartel de los 134 delincuentes más buscados. Una particularidad, ninguno tenía foto, pues ha dicho el alcalde de Medellín que conforme vayan siendo capturados, como en el caso de este señor, alias Keiler, quien era el segundo al mando de la banda La Terraza en el barrio Manrique, pues irán poniendo las imágenes en estos carteles de los más buscados. Información desde el norte del Valle de Aburrá, Andrés Noreña, Noticias Caracol.